¿Das la vuelta al mundo? Sí, sí. ¿Cuántos años? Mi nombre es en Google. ¿En Google? ¿En Google? ¿En Google? ¿Y tú viajaste con esto? ¿O estás en el mismo día con la bicicleta? Sí. ¿Y esto? ¿Y bolas? No bolas. Solo este bolas. Tengo otro bolas en el hotel. Ok. Brasil. Comida muy buena. ¿Brasil? Y las brasileñas. ¿Y las mujeres de Brasil? Este hombre está dando la vuelta al mundo desde el año 2000. Ha corrido todo y ahora nos ha encontrado en Kamandú. Dice que lleva una maleta que la tiene en el hotel. 191 países. Un país. Sí. Ok. Mi abuelo... Mi abuelo... Mi abuelo... Mi abuelo... Mi abuelo... Mi abuelo... va a correr alrededor del mundo con bicicleta. Pero... Él viene de Turquía... Búlgaria... Búlgaria... a España. Sí. Es finito. Dos años. Ya encuentro mucho... Español? Sí. En África... En África. En Sudamérica. En Sudamérica. ¿En Sudamérica? ¿En Sudamérica? ¿En Sudamérica? ¿En Sudamérica? ¿En Sudamérica? No, no. ¿En Sudamérica? En Sudamérica. Sí. ¿En Sudamérica? ¿En Sudamérica? Ok. ¿En Sudamérica? En Sudamérica. Ok. Thank you.